¿Estás deprimido porque vienes San Valentín y no tienes pareja? ¿No sabes qué hacer este día tan especial? Pues no te preocupes, hoy te traigo la solución. Hoy te presento los 5 mejores chips en Bongo Street Dogs. Video que puedes disfrutar tanto si tienes pareja o si no tienes. O si tu crush te acaba de rechazar y ya, me dejo de hablar como comercial de TV porque no me sale. Este chip es el de Ogaimori y Fukuzawa Yukichi. Ambos personajes se llevan mal, muy mal, pero cooperan si es necesario. Comparten un pasado juntos ya que Natsume Soseki los juntó para defender la paz de Yokohama. Son un dúo bastante bueno en lo que a pelea se refiere. Se complementan bastante bien pero sus personalidades tienden a chocar. En lo personal, este chip ni me gusta ni lo odio. Sin embargo, admito que tiene una base que podría ser sólida, no tanto, pero sí, para hacer un buen chip. Este chip es uno de mis favoritos personales. Es el chip conformado entre Rampo y Yosano y tiene una base bastante sólida para ser un buen chip. Ya que Rampo ayudó a Yosano cuando era niña y la llevó a la agencia junto con Fukuzawa. Ambos se conocen desde muy jóvenes, lo que los hace ser amigos de infancia. Y a ver, ¿cuántos de ustedes no se han enamorado de un amigo o amiga? A mí no me engañan, es algo bastante común. Además, la química entre ellos dos es evidente. Se complementan bastante bien y miren cómo se pone Rampo cuando algo le pasa a Yosano. Ahí se los dejo. Cómo no, si este es uno de los chips por excelencia de la serie, aunque a mis ojos no tiene bases tan sólidas como el anterior. Este chip conformado por Atsushi y Akutagawa tiene su base en que cooperan para salvarse. Pero no podemos ignorar el hecho de que parece de esos típicos chips que hacen las Fouhochis de Se odian, se aman. La verdad es que para mí tendría una base más sólida si se tomaran el tiempo de conocerse mejor, como pasó en Beast. Que al menos se tomaron un cafecito y conversaron de su infancia. Aquí es más porque cooperan y son rivales, pero en fin. La verdad no odio este chip, de hecho me gusta bastante. Solo me gustaría que tuviera unas bases más sólidas para el chip. Me sorprende bastante que el chip de Rampo y Po llegara al segundo puesto. La verdad pensé que el Chinso Coco estaría aquí, pero bueno. La verdad es que es un chip bastante tierno. Ya que como dicen, todo introvertido es adoptado por un extrovertido que lo ayuda a socializar. De hecho, creo que esta frase nunca ha quedado mejor. Rampo y Po tienen una historia en el pasado y es que son rivales como detectives. No como los otros chips que tienen rivalidad violenta. Sino que aquí pura inteligencia, pura sabiduría. Y es más, Rampo se tomó la molestia de recordar a Po porque él lo hizo sudar. Con sus deducciones, obvio. Además, Rampo llama a Po cada vez que necesita ayuda. Así que, sí, para mí este chip tiene una base sólida y me gusta bastante. Porque lo encuentro muy muy tierno. En fin. Para sorpresa de nadie, el chip favorito de todos, incluida yo, está en primera posición. Y es que miren esto. Se odian, pero aún así se sigue la corriente. Y no podemos ignorar que es el chip más guapo de todos. O sea, miren estas dos hermosuras. Este chip, a diferencia del Shin Sokoku y del Senko Sokoku, tiene una base más sólida porque existe confianza entre Dasai y Chuya. O sea, Chuya literalmente le confía su vida a Dasai cada vez que desata corrupción. Confía en sus estrategias y en que él lo detendrá. Además de que siempre dice que se va a vengar, pero nunca lo hace. Y aunque Dasai puso una bomba en su auto, me hace pensar que no quiso matarlo, sino que le jugó una broma. Al estilo por mafia, claro está. Ya que Chuya no resultó herido, al parecer. Además, sabemos que Dasai adora molestar a Chuya y ya para mí eso es una base sólida. Y al parecer lo es para la mayoría. Y bueno gente, ese es el video especial de San Valentín. Espero les haya gustado. Y si están solteros y este video los deprimió más, pues el consuelo que les doy es que ninguno de estos chips va a ser canon. Así que ahí está el consuelo. Muchas gracias por participar en la votación que hice, ya que me fue mucha ayuda para este YouTube. Y como siempre, no olviden dejar todo su amor en los comentarios. Darle like a este video si les gustó. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y como siempre, aquí les dejo un par de videitos recomendados para que puedan pasar el rato. Y ahora sí, yo me despido. Chau chau.